En el cementerio de Curumaní Cesar se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento Johnny Manuel Ramos Torres, conocido cariñosamente como Johnny Bravo. Este hecho ha causado conmoción en la comunidad. Una persona de aproximadamente 50 años tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el cementerio de Curumaní Cesar. Johnny Manuel Ramos Torres fue encontrado suspendido en una soga que sujetó a un árbol y luego ató a su cuello. La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes de dicha población y posteriormente las autoridades fueron alertadas de lo ocurrido. Agentes de la CIGIN realizaron en la inspección técnica el cadáver y luego lo condujeron a la morgue donde efectuaron labores forenses. Llegó la gozadera Supergiro Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash y participa por el Combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama o el Combo 2, cava, asador, mini componente y licor o un bono de 200 mil en la app Supergiros Móvil. Participa y gózate de estos premios. Aplica en términos y condiciones.